¿Qué es el sustrato? Lo más importante del sustrato, además de las características que debe de tener, es que nosotros consigamos que ese sustrato tenga la misma vida que tiene en el monte o parecida, dentro de una maceta. ¿Por qué os cuento esto? Los árboles viven totalmente en simbiosis con amigos. Esos amigos del suelo dan de comer al árbol, como las micorrizas, que lo que hacen es elaborar. Algunos cogen elementos del suelo y los elaboran para que los pueda asimilar el árbol, porque de por sí el solo no puede, muchos elementos esos no los puede asimilar por sí solo. Otros, los trichodermas, hacen de escudo, hacen de defensores del árbol, impidiendo que entren en él o se instalen en el suelo, en el sustrato alrededor del árbol, hongos que sean perjudiciales. Los controlan bacillus y otros microorganismos, bacterias, etcétera, van a conseguir que haya dentro de ese sustrato, alrededor del árbol, entre sus raíces, un clima, un ambiente de vida que va a proporcionar al árbol fuerza, va a proporcionarle al árbol alimento, va a proporcionarle al árbol defensas. Si esos no existen, si los limpiamos y los matamos con los fungicidas, si nos excedemos con los fungicidas, lo que hacemos es matar a los malos, pero también matamos a los buenos. Por lo tanto, que os quede muy claro, vamos a intentar, cada vez que hagamos un trasplante, añadir, si no antes, después, microorganismos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo podéis hacer de la siguiente manera. De forma manual, de forma así un poco comprándolos, en internet podéis encontrar muchísimos organismos buenos y beneficiosos para los árboles, pero lo mejor es, del árbol que teníais, el sustrato que teníais viejo, echarle un puñado, porque ahí ya tiene sustrato, en ese sustrato viejo del árbol, ya hay microorganismos beneficiosos y asociados a ese árbol. No son los mismos los de un arce, o los de un pino, o los de un quercus, etc. Cada uno tiene asociado el suyo específico, ¿de acuerdo? También podéis echarle humus de lombriz, un puñadito, un poquito, o turba negra, a veces con humus de lombriz. No hace falta que le echéis mucho, ya sabéis lo de los finos, acordaros, porque si no, no hay drenaje. Y también podéis echarle abono orgánico, de liberación lenta, si podéis. Eso le va a dar a microorganismos y sustancia a lo que es el sustrato, y va a enriquecer de microorganismos beneficiosos el árbol. ¿De acuerdo? También, por ejemplo, el líquido que sacamos del humus de lombriz, el excedente, con lo que podemos regar de forma rebajada, como os he enseñado en el vídeo, también van a hacer que el sustrato se llene de microorganismos beneficiosos. Así que, tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Quizás es el vídeo más importante de todo el curso. Acordaros, importantísimo crear un ambiente parecido a lo que el árbol tiene, en la naturaleza de donde viene, en su ambiente. Y sobre todo, el suelo para el cultivo es lo más importante. Que esos microorganismos estén en simbiosis, que estén con el árbol. Si esos microorganismos no existen, dejamos la puerta abierta a que entren microorganismos malos, que sean perjudiciales. Hongos y otros virus, etcétera, que van a atacar al árbol y por dentro lo van a matar. Unos más rápido que otros, pero lo terminan matando. ¿De acuerdo? Así que, acordaros de esto. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!